Hola Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y sí, efectivamente, la embajada que está cerrada, de hecho, hoy muchas personas que tenían turno originalmente para hacer algún tipo de trámite, sobre todo en documentación, bueno, llegaron y se encontraron con la embajada cerrada, acercada, y también con un mensaje que hasta nuevo aviso, esto iba a permanecer así, y también la complicación para aquellas personas que necesitaban, bueno, bueno, el pasaporte o el documento y no lo pudieron hacer. Y otros venezolanos que han llegado con el correr de la tarde, Dani, bueno, para protestar una vez más frente a la embajada, algo que seguramente veremos a lo largo de la semana. Si te parece, vamos a hablar con algunos de ellos, bueno, para que nos cuenten, bueno, por qué están acá, y obviamente cómo es la situación de sus familiares que están allí en Venezuela. Algunos ya hemos hablado durante la tarde, y otros han ido llegando con el correr del día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Contame por qué has decidido venir acá, si tenés familiares allí en Venezuela, qué te pueden narrar de la situación, lo que está pasando en tu país. Oye, mira, te soy sincero, nuestro país está siendo acribillado y asesinado por una dictadura. Y de verdad quisiera que Latinoamérica, el mundo se pusiera la mano al corazón y valorara su libertad. Estamos siendo secuestrados, torturados. Toda la población está en las calles luchando por su libertad. Estamos consternados, dolidos, estamos con el corazón roto. Aparentemente nos quieren quitar la luz para evitar comunicarnos, pero hay miles de francotiradores, agresores, violentando a mujeres con niños, violentando a personas que solamente quieren decir que ganó Edmundo González Urrutia. Y queremos de verdad que el ex gobierno entienda que democráticamente participamos. Queremos un cambio. Él no nos ofrece ese cambio, lamentablemente, vamos a darle la oportunidad a otra persona. Y estamos dolidos porque están sometiendo a la población. Las policías, las Fuerzas Armadas, de a poco se están incorporando, pero también tienen miedo. ¿Parte de tu familia está allá? ¿Tus amigos? ¿En qué localidad, en qué lugar y qué te cuentan? Toda mi familia está regada por Latinoamérica. Todos están regados por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, todos estamos regados. Pero ya estamos cansados de, por videollamada, tener que celebrar un cumpleaños. Los 24 de diciembre tengo que pasarla solo. Los 31 de diciembre tengo que pasarla en cualquier sitio porque tengo que internalizar siempre que jamás voy a ver a mi familia. O sea, no podemos ser que nosotros los latinoamericanos no nos unamos, como decía Cáncer Vero, que no intentamos, que tenemos que unirnos y liberarnos de estas dictaduras. No es necesario vivir así, recorriendo el mundo, Latinoamérica, recorriendo países por país que nos den una oportunidad, que nos den un trabajo. No merecemos eso. Merecemos como hermanos criar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Esa es la esperanza de toda la humanidad, lo que hace cualquier país en el mundo normal. Y lo que estamos pidiendo ahorita es que el mundo entienda que el problema no lo podemos resolver solos. Hoy somos nosotros, pero estoy seguro que Latinoamérica y Venezuela en este caso, es el comienzo del problema. Eso se va a extender a Colombia, se va a extender a Ecuador, se va a extender a Brasil, se va a extender en toda Latinoamérica. El secuestro va a ser para toda Latinoamérica. Hoy somos nosotros, mañana van a ser otros, porque el secuestro es en toda Latinoamérica. Veo los medios de comunicación y veo la poca cobertura que le están dando a la masacre que le están haciendo al pueblo venezolano y me doy cuenta que hay una complicidad, hay un silencio. Ese silencio no es casual, no es un silencio casual. Es porque ellos están, los que están detrás de esos medios de comunicación tienen una mentalidad izquierda, tienen una mentalidad zurda. Y es lamentable, no digo que tengan opiniones distintas a los otros, derecha, capitalista, pero no te puedes poner al lado de alguien que está asesinando niños, mujeres, abuelos, abuelas. Eso es imposible, que tú no tengas alma para eso, es imposible. Entonces estoy consternado, estoy dolido, cada vez que veo el teléfono, rompo un llanto, porque no puede ser que alguien tenga el alma tan oscura. Entonces me cuentan estos hermanos brasileros que me gustaría que los entrevisten y están viviendo lo mismo. Los organismos de justicia los han metido prácticamente como unos criminales porque piensan diferente a Lula. ¿Qué es eso? O sea, toda Latinoamérica está secuestrada y nosotros tenemos que aceptarlo. Yo tengo que aceptar que toda mi familia esté en una videollamada, todo el año, todos los cumpleaños. No puede ser. Gracias. Sigo hablando con tus compatriotas. Dale. Listo. Disculpa que me alteró un poquito. Bueno, a ver, ¿cómo te va? Yo quería agregar que por las redes se está informando que en la noche de hoy van a detener a María Corina Machado y que ya, ¿usted lo señaló? Ah, bueno, y que ya, y que ya, este, está firmado. Sí, se habría firmado el acta. De esa detención. Sí, sí, sí. ¿Cuál van a ser las consecuencias de eso? Impredecible. Sí. Porque de alguna manera, quien se ha echado a la espalda toda esta situación, digamos, de elección y de la, y de, cediendo ella su candidatura y dejándosela el mundo, ha sido precisamente, en este caso, María Corina Machado. ¿Usted tiene familia allá en Venezuela actualmente, amigos? ¿Se pudo hablar con eso desde las últimas horas? Sí, este, hace rato hablé con mi hijo, él vive en el estado Aragua, y, este, me señala de que, desde esta mañana, no hay transporte, y que, pero que él ve como la gente se va caminando hacia la capital, hacia el estado, a concentrarse en el lugar que determinaron allá en Maracay. Gracias. A ver, seguimos hablando, Dani, acá con la gente que ha llegado. Uy, perdón, perdón. Bueno, de paso, aprovecho, contame, estás acá con tu hijito, ¿por qué viniste? ¿Tenés familia allá en Venezuela? Sí, sí, tengo familia en Venezuela, tengo mi papá, mi mamá, tengo una hija, y tengo nueve años que no voy para Venezuela porque, bueno, tuve que salir por el mismo régimen de dictadura que existe, y, bueno, todo lo que está pasando hoy en día es el miedo que lo tiene aterrado, no sabe cómo actuar y, bueno, se está hundiendo aún más. ¿Cómo estás viviendo todo desde acá, a la distancia, bueno, sabiendo que está tu familia allá y ellos que te pueden hablar cuando, cuando podés ir al barco? Bueno, en base a mi papá, no mucho porque, bueno, ellos no apoyan, evidentemente, a María Corina, ellos están por el lado del gobierno, pero, bueno, siempre ha sido una discusión familiar, pero más allá son mis papás. Mi hija, bueno, como digo, tengo nueve años que no la pude yo ver y nada, pues tengo, gracias a Argentina porque nos abrió la puerta a miles, hoy en día tengo a mi hijo argentino que necesita viajar, necesita conocer al país libre donde yo crecí, el país donde yo luché muchas veces y, bueno, por culpa del régimen, tuve que salir corriendo y lo que no quiero es que muchas personas salgan y lamentablemente con dolor en mi corazón lo puedo decir o lo voy a decir que esta dictadura no va a salir con votos. Tenemos las actas, el bingo se canta y se muestra el cartón para saber que es victoria y no tienen nada. Lo único que están haciendo es arremetiendo y diciendo que la oposición se está tirando un golpe de Estado cuando no es así. Son ellos los que se están tirando y nos quieren tener toda la responsabilidad de nosotros. Desde acá, desde el extranjero no podemos hacer mucho más allá que apoyar y, bueno, hacerle entender a todas aquellas personas que están en Venezuela que no están solos. Aquí, a nivel mundial, se está apoyando. Es lo que podamos. Es una cuestión familiar que quizás no querés hablar, pero... ¿Por qué tuvo que salir corriendo del país? ¿Por qué saliste vos de Venezuela? ¿Y cómo es la relación con tu familia sabiendo que ellos apoyan a Maduro, tus padres? Sí, bueno, la relación con mi familia es neutral. A nivel político es neutral porque, bueno, son mis papás y no van a dejar de serlo nunca. Pero, bueno, ellos no apoyan esto, no apoyan la lucha que yo tuve muchísimos años. No entienden el por qué y hoy en día, si ustedes mismos pueden ver, de hecho, en canales, en Venezuela están todos clausurados. Por esa lucha que vos decís, saliste de Venezuela, no sé si pasó algo... Sí, en el 2014, cuando dieron la muerte de Chávez, yo me encontraba en Caracas, en Altamira, y bueno, se explotó el lío y nos tocó a muchos venezolanos partir porque, bueno, fuimos perseguidos políticos y nos dieron un ultimátum, o cárcel o te vas del país. Obviamente, uno preso no hace nada, más teniendo familia, así que, bueno, la mejor opción en ese momento fue salir, pero, bueno, por lo menos en mi caso yo no tengo hasta 10 años después, no puedo volver o hasta que caiga este gobierno y, bueno, es una frustración, una impotencia, es una rechera muy grande y es un dolor que... que el extranjero sabe lo que vivimos, pero no realmente el sentimiento con que lo hacemos. O sea, nadie va a entender el sentimiento más el que lo ha vivido y el que le tocó migrar. Hoy en Venezuela está en esta cuestión que vos decís, de tus padres que apoyan a Maduro y vos no, hay mucha familia que en Venezuela también pasa eso. Sí, sí, hay muchísimas familias, unas la dirán, otras no la dirán, pero, bueno, es la realidad del mundo, es la realidad del mundo y si se fijan, el que está saliendo a la calle son jóvenes porque, bueno, el adulto cometió sus errores en su momento, ya no están disponibles, ya no están dispuestos a luchar, sino que es el joven que está luchando por su futuro, es ese joven que vio es esas personas que hoy en día aquí se le han muerto a sus familiares y han tenido que verlos a través de una pantalla, son esos abuelos que han tenido que ver sus nietos creciendo por videollamadas y eso es lo que no queremos. O sea, queremos una reunión, queremos una unión, queremos una Venezuela distinta, una Venezuela donde todos esos países que nos han abierto las puertas sean bienvenidos allá y no se ha clausurado y lo único, o sea, la pregunta y lo que yo quiero entrar a reflexión es cómo dicen ustedes que no es una dictadura el que está del otro lado si vean todo lo que está sucediendo, cómo está reprimiendo, cómo está llamando a encarcelar a María Corina y al mundo cuando no tienen nada y lo único que puedo decir es que el pueblo no va a callar, el pueblo está cansado y no vamos a parar. Muchas gracias, ¿a ti no crees? Madeleine. Gracias, Madeleine. De nada. Bueno, nos mueve Dani para seguir hablando con más personas que están acá pero bueno, es interesante el planteo de lo que ella contaba sobre todo esta cuestión de la familia, que ella decía que apoyaban a Maduro y que otras personas en Venezuela viven lo mismo. Sí, muy doloroso evidentemente todo lo que están viviendo, los que tuvieron que dejar su familia, su país, sus hijos incluso, decía, nueve años sin ver a su hija. Solo quiero decir esto porque no quería polemizar con ninguno de ellos porque lo importante es lo que piensan los venezolanos hoy y en estas últimas horas sobre todo pero uno de ellos hablaba de los asesinatos de niños y lo relacionaba con Brasil y señalaba también a Lula y también acá hay que recordar que es difícil establecer paralelismos entre lo que sucede con países donde como Brasil o la República Argentina incluso donde hay alternancia de poder y elecciones que funcionan con transparencia y también incluso con un Brasil donde el 8 de enero después de asumir Lula da Silva le ingresaron al Palacio del Plan Alto bueno a los edificios de gobierno violentamente es otra cosa lo que pasó un intento de golpe de Estado quiero decir no está bueno confundir todo porque en este momento la realidad de Venezuela es tan compleja en sí misma que simplemente quería aclararlo lejos de discutir con ninguno de ellos así que si querés lo seguimos escuchando dale 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 sí coincido obviamente que a veces aquí los escuchamos y ellos también lo usan como una especie de catarsis de poder expresar y contar lo que están viviendo en ese país y es parte de la mirada de una Venezuela por eso sí también a veces tal cual tal cual tal cual coincido plenamente ¿cómo les va? bueno bien cuéntenme te veo con la bandera ¿por qué viniste? ¿cómo está? ¿qué te cuentan de la situación allá tú no sé tenés familias amigos en Venezuela ¿qué es lo que te narran? hola sí estoy aquí apoyando mi país mi familia y mi gente es lo que nos queda de estar acá lejos de ellos de sentirnos impotentes y atados de manos y nada reunirnos acá como hermanos que somos para apoyarlos enviarles todo nuestro apoyo nuestra fuerza porque sí se puede mi familia y bueno todas las personas allá en Venezuela cada minuto dándonos un reporte bueno nosotros también viendo las noticias todo lo que está pasando pero bueno nada ellos bastante preocupados y bastantes asustados también claro ¿cuánto hace que llegaste a Argentina? siete años siete años ¿en ese momento por qué decidiste ir de Venezuela? porque fueron las guarimbas como las mal llamamos en ese año también fue bastante duro lo viví lo que está pasando ahora yo ya lo viví fue muy duro y decidí salir a los meses porque fue muy fuerte y no quería ya estar allá ¿y hoy tu familia que te cuenta no sé de qué parte de Venezuela son o cómo está la situación en tu ciudad? yo soy de Barquisimeto Estado Lara está muy fuerte hay mucha represión muchos heridos muchos muertos mi familia en sus casas y bastante asustados de verdad que sí está muy fuerte allá la situación sí a usted hola ¿cómo andás? bueno también ¿de qué parte de Venezuela sos? de Caracas Caracas también es una de las ciudades más compulsionadas ¿no? ¿tu familia está allá? sí mi mamá está allá y está justo en una avenida donde ahorita está horrible se están llevando presos se están matando ahí en la plena avenida y la verdad todo muy mal ¿qué pudiste hablar con ella? desde hace cuatro horas nada porque cortaron el internet toda Caracas está sin internet así que no sé nada desde hace tres horas pero la última fue que estaban resguardados con todo cerrado y bien supongo la idea de ustedes viviendo acá en Argentina la distancia es venir cada día acá a la embajada ¿cómo va a seguir eso? y apoyar lo más que podamos compartiendo todo lo que se pueda compartiendo las actas que ya salieron para que la gente y el mundo pueda ver todo porque ya que no podemos estar allá ayudando a la gente que está saliendo a luchar por la libertad tenemos que hacer algo estar acá ¿cómo lo vivos a la distancia? la verdad muy mal yo estuve en las Guarimbas en el 2017 me apresaron injustamente y la verdad estar acá es sentir mucha impotencia por no poder ayudar por poner que ver de las distancias ¿cómo fue eso? deciste por mi seguridad sí porque bueno si no podía caer presa nuevamente de manera claramente injusta y ilegal a vos bueno se sigue acercando gente Dani a esta hora a la embajada yo creo que va a ser una postal que vamos a ver durante la semana acá en este lugar donde se juntan para protestar ¿cómo les va? ¿todo bien? hola cuéntenme por qué han decidido venir cuánto hace que están en la Argentina mira aquí tenemos yo tengo 6 años y bueno estamos aquí por nuestra familia que están en Venezuela y pasando trabajo comiendo mal los que están allá no nada más mi familia todas mis amistades mis colegas por todo eso ¿en qué parte de Venezuela está? en Ciudad Guayana trabajando en un hospital que tenía de todo y ahorita los pacientes están muriendo el que llega tiene que tener plata porque si no tiene plata no tiene nada tiene la muerte segura ¿y si te cuenta tu familia en la ciudad cómo está la situación? ¿hay protestas? hay protestas sí en Ciudad Guayana hay protestas ahorita me comentan mis familiares están en Caracas que también hay protestas ha habido muertos según Iquema la Colina según ya le tienen intervenido ¿no? la orden de captura la orden de captura la orden de captura ¿y en la situación de ustedes por qué decidieron emigrar de Venezuela? por la misma situación Venezuela está en mar desde hace 25 años por eso nos vinimos para acá de nada bueno a vernos dos un poco ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿cómo están? buenas tardes buenas noches no reconozco a Maduro no lo reconozco no fuera ¿tenés familiar? ya me por supuesto tengo a mi mamá mi familia mi hermana ¿qué te controla? no todos con incertidumbre no queremos ese fraude no fuera Maduro no lo queremos arriba María Corina gracias bueno a ver Dani nos seguimos moviendo aquí por por la vereda para poder hablar con la gente ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿cómo estás? todo bien también lo mismo ¿por qué decidiste llegar acá a la embajada? ¿querés que vengan más compatriotas tuyos a protestar a la embajada? sí por supuesto la invitación está abierta a que vengan a manifestarse pacíficamente yo particularmente estoy acá por dos razones fundamentales la primera y más importante es para honrar a nuestros hermanos venezolanos que han muerto en la lucha por la libertad de nuestro país no solo en estos días sino también en la protesta del 2014 y 2017 para su familia todo mi afecto y mi sentido pésame y la segunda razón por la que estamos acá es porque hemos ganado hemos ganado y estamos reclamando nuestra victoria y la vamos a celebrar pronto ¿cuánta familia te quedó allá en Venezuela? todavía todavía tengo familiares que fueron a votar que están en la lucha así que por ellos también estoy aquí ¿tu caso cuándo emigraste de Venezuela y por qué? tengo ya casi 7 años viviendo en la Argentina y emigré de Venezuela por la situación del país gracias no, de nada a ver Dalí nos seguimos moviendo por aquí para poder escuchar a las distintas personas que se han llegado ¿cómo andás? ¿no querés hablar? bueno bueno, no quería hablar pero bueno así está Dani en este caso a esta hora la embajada que recorremos que está cerrada vallada al momento sin ningún tipo de problema manifestándose pacíficamente y lo que decíamos este cartel que han colocado hoy para bueno dejar en claro que no van a entender al menos en los próximos días a todos aquellos que tenían que hacer algún tipo de trámite al menos por esta semana no se va a poder llevar adelante bueno recordemos estaba viendo en la tarde de hoy cómo salir del país la embajadora venezolana Estela Lugo en el mismo día de hoy para regresar a Venezuela la embajada va a estar cerrada había venido gente desde Chile a realizar trámites acá porque acá le parecía que iba a ser más ágil más allá del costo que esto le generaba recordar que hay una situación también en la embajada argentina en Venezuela que tiene que ver con los asilados o refugiados políticos en todos los testimonios reconocen por lo que escuchábamos recién a Corina Machado como la líder de hecho ni siquiera mencionan a Edmundo González quienes estábamos escuchando hasta el momento bueno la mano derecha de Corina Machado estaba detenida allí en la embajada también estaba detenido allí en la embajada en Venezuela y había me dicen seis diplomáticos argentinos que estarían intentando regresar al país en las próximas horas bueno ya vamos a volver con vos porque hay un comunicado de Parla Sur pero ya volvemos hablando con la gente ya volvemos Nico gracias como lo dan y gracias